Hoy. Pues súbete, te llevo para el trabajo. No, gracias. Mejor llévate a Rubí, ¿eh? Ay, no me digas que otra vez te vas a poner celosa. Para que te lo sepas de una vez, voy a andar con Juan Cuchillo. Va a ser mi novio. ¿Qué? ¿Pero tú estás loca? Ese tipo es bien peligroso. Pues no me importa, va a ser mi novio. Ángel Rebelde. De lunes a viernes, 5 de la tarde. Portese mi canal.